En un esfuerzo conjunto para revitalizar la infraestructura agrícola afectada por eventos climáticos anteriores, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Comisión Nacional de Riego han destinado una inversión histórica de más de 10 millones para la rehabilitación del riego en la región del Maule. Hoy día los estamos invitando a participar del concurso 1-2024 y 2-2024 que ha presentado la Comisión Nacional de Riego para ir en apoyo a la rehabilitación de las obras de riego de la región producto de los eventos hidroclimáticos del año pasado. Y la invitación es tanto a organizaciones de usuarios de agua como a agricultores independientes para riego intrafredida que puedan presentar sus proyectos para rehabilitar estas zonas y el objetivo principal es tener una rehabilitación productiva de la zona y tener los sistemas de riego en mejores condiciones de las que se encuentran hoy en día. Para el concurso de obras civiles que es el 1-2024 hay destinados 4.500 millones para la región y para el concurso 2-2024 que es para obras intrafrediales de riego hay disponibles 1.800 millones para nuestra región. Toda la información se encuentra en la página web de la Comisión Nacional de Riego pero además están los consultores de riego que son los indicados para guiar a los agricultores y a la organización de usuarios de agua a participar y también como Comisión Nacional de Riego estamos disponibles para resolver sus dudas y se pueden acercar a nosotros también. ¿Los plazos? Los plazos del concurso número 1 es hasta el 20 de febrero y el concurso número 2 hasta el 27 de febrero. Tras superar la etapa de emergencia y poner en marcha concursos y programas especiales destinados a garantizar el riego durante la presente temporada agrícola, INDAP y CNR revelaron hoy los recursos disponibles para financiar la rehabilitación de obras civiles y proyectos de tecnificación en el Maule. Efectivamente una vez terminada el proceso de rehabilitación desarrollada en la última parte del año 2023 donde junto a CNR a INDAP desarrollamos un trabajo de rehabilitación aquellos sistemas de riego que se vieron afectados por la eternidad climática ocurriendo en el invierno. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento de dos líneas de trabajo específicamente, una por INDAP de riego asociativo y también de riego en intermedial. Hasta el 15 de marzo se pueden entregar los proyectos que se presentan en las 11 agencias de área de INDAP para poder precisamente dar respuesta a esas inquietudes y aquellas soluciones que estamos tratando de otorgar en forma definitiva a aquellos sistemas que se han afectado, como dije, tanto a través de lo asociativo como también de lo intrapedial que se vieron involucrados. Y por otra parte la Comisión Nacional de Riego ha puesto a disposición dos concursos, el 1 y el 2, uno principalmente para obras civiles, rehabilitación de que haya infraestructura dañada, telemetría, conducción, distribución por un monto de 4.500 millones en esta región y también un concurso número 2 en tecnificación de 1.800 millones que también van a esta línea. El objetivo es colocar a disposición rápidamente estos instrumentos, tanto como dije en INDAP como a través de la Comisión Nacional de Riego para dar respuesta en forma óptima a las necesidades que tienen nuestros agricultores y agricultores que se vieron afectadas por la inclemencia de los climas, ¿verdad? Sí, así en el mismo tiempo. El programa de riego campesino de INDAP ha iniciado sus llamados de operación temprana para riego.